Recuerdo aquellos tiempos, bailando con el viento, de nada me arrepiento, solo quedan fragmentos. Recuerdo aquellos tiempos, bailando con el viento, de nada me arrepiento, solo quedan fragmentos. Como recuerdo aquellas retas en la cancha, postábamos la jumbo después de pedir revancha. Los pantalones rotos, también llenos de manchas, corriendo por el parque fuimos como una avalancha. Uno, dos y tres por todos mis amigos, también pa' los amores que ya están en el olvido. Algunos se quedaron, otros salieron del nido, con destino hacia Tijuana pa' los Estados Unidos. No supimos cuándo fue el último día, que dijimos ahí nos vemos y ya nadie se vería. Pasamos unas penas pero también alegrías, y la vida es pa' que llores y también pa' que te rías. Pa' que te caigas y te levantes, así que ve tranquilo que las penas son constantes. Tú fluye como el agua pero nunca te me estanques, y si es que te hace falta solo date un par de tanques. Recuerdo aquellos tiempos, bailando con el viento, de nada me arrepiento, solo quedan fragmentos. ¿Qué pasará mañana? Mi mente no me engaña, trato de no pensarlo mucho pues me da migraña. Son cosas que nos dañan, hay que dejar la maña, de recordar nuestro pasado pues también se extraña. Aquellas tardes jugando con los amigos, algunos se quedaron, muchos otros ya se han ido. Tiempos de secundaria donde conocí a Cupido, donde por una mujer me gane varios enemigos. Ajá, no importa lo que haya pasado, no les guardo rencor a los que me hicieron de lado. A los que me dijeron que serían fracasados, hoy estoy haciendo cosas que muy pocos han logrado. ¿Qué más? Quisiera que volver el tiempo para atrás. Que este cuerpo de adulto tan solo sea un disfraz, quizás esa alegría no vuelva jamás. Todo pasó en un instante como estrella fugaz. Recuerdo aquellos tiempos, bailando con el viento, de nada me arrepiento, solo quedan fragmentos. Recuerdo aquellos tiempos, bailando con el viento, de nada me arrepiento, solo quedan fragmentos. Sácala y rola por los tiempos pasados, no recordar es lo que trato, porque en corto suelto este llanto. Escucha lo que canto, el viento corre muy fuerte acá por lo alto. Estoy en el tercer piso fumando con mi clica, la que no se agüita, sácala y despica. Hacemos las rolitas, recordando cuando de niño jugaba las canicas. Bonitos recuerdos jugando con los tazos, en el día y la noche nos escuchaban los balazos. Tu mamá te esperaba con el chanclazo, ya no queremos balas, ahora queremos abrazos. Solo recuerdos quedan, se vive y se narra. Saludos a mis compas que se encuentran lejos y dentro de las chicharras. La vida hay que disfrutarla, que el día de mañana no sé si vamos a contarla. Recuerdo aquellos tiempos, bailando con el viento, de nada me arrepiento, solo quedan fragmentos. ¡Gracias!